Esta carta es la que Disney solía enviar a las mujeres en 1938 cuando solicitaban trabajar en un puesto creativo. La misma decía, Las mujeres no hacen nada del trabajo creativo relacionado con la preparación de los dibujos animados para la pantalla, ya que ese trabajo lo realizan en su totalidad hombres jóvenes. Las niñas no son consideradas para la escuela de formación. En su momento, las mujeres solamente podían hacer el trabajo de entintadoras que corregían y rellenaban los dibujos. Aunque era un trabajo difícil y prestigioso, era un arte muy poco reconocido y no se tenía ninguna clase de influencia sobre el proceso creativo. No fue hasta la salida de Bambi que una mujer fue reconocida como la primera animadora. Rita Scott, que comenzó a trabajar gracias a que su mentor en la universidad era amigo de Walt Disney, fue la primera mujer en ser acreditada por su trabajo junto con Mary Blair, que trabajaba en O'Bugger's Studio cuando Disney lo absorbió. Comenzó trabajando en el Story Department de Disney, pero encontró muy frustrante trabajar con los procederes de Disney, por lo que renunció un año después. Walt Disney le pidió que siguiera trabajando con ella y le ofreció el puesto de directora de arte en Saludos Amigos, la primera mujer en tener ese rol. Recién en 2013 se estrenó Frozen siendo el primer largometraje de Walt Disney Animation Studios dirigido por una mujer.